hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a conectar varios computadores en una misma red entonces antes de proceder a la conexión voy a anotar la red a un lado 192 puntos 168 punto 20 punto 0 esa va a ser mi red y vamos a utilizar una máscara de 24 listo porque digo que una máscara de 24 esos números están representados en bits y en 258 significa 8 bits en los 58 bits en uno todos en uno lo mismo este lo mismo este y 8 por 3 24 entonces por eso y como se está en cero entonces solamente son 24 bits que utilizó en uno entonces por eso yo lo llamo de 24 la máscara te vamos a utilizar tres veces está aquí en el segundo pc pues en la segunda opción están los peces te vamos a conectar los peces vamos a ponerlos y como como veamos mostrar en el primer vídeo yo los conecta directamente pero a veces vamos a tener voy a tener varios computadores en una misma red y no los puedo conectar directamente entre sí entonces lo que voy a utilizar es un suite que es que está en la primera opción y abajo expongo switch podemos utilizar cualquiera de estos aunque es mejor este 2 960 está un poquito pausado mi computador listo entonces lo que vamos a hacer como ya son dispositivos diferentes como yo a conectarlos todos al switch puede ser es cable directo pero para comprobarlo vamos a utilizar el rayito que siempre me pone automáticamente él el cable como había dicho como son componentes diferentes tiene que ser cable directo ya lo que vamos a hacer es que vamos a conectar a todos por ejemplo acá yo puedo elegir el puerto porque es un switch tiene varios puertos fase de ethernet entonces en este caso va a ser el 2 vamos a poner aquí el 2 y entonces en el otro vamos a poner en la fase de ethernet 3 y aquí se conecta pues en el único fase de ethernet que tiene que tiene mi pc todo lo que vamos a hacer es que vea que se tiene fase de 0 1 fase de tener 0 2 acá tiene el base de 3 0 3 a veces eso está en naranja es porque está cargando como la interfaz como que miente la reconoce acá podemos adelantar el tiempo ya que dice que es que 9 57 entonces yo puedo darle aquí para adelantar el tiempo y eso me se me pone en verde rápidamente eso es muy efectivo porque hay unos protocolos que requieren de más tiempo por ejemplo rip para hacer sus configuraciones o sus actualizaciones requiere de 30 segundos entonces con esto nos ahorramos mucho trabajo entonces acá vamos a proceder a ingresar la dirección es ip que ten que tiene cada pc no está un poquito lento el pc porque tengo chrome abierto listo entonces vamos a utilizar escritorio configuración ip como había dicho esta es mi dirección de red pero uno no puede poner la dirección de red entonces ese es el pc de la izquierda del que estoy configurando ps2 te le va a poner la 192 punto 168 punto cual voy a utilizar la 20 entonces voy a utilizar la 20 en este caso utilizar el 1 se utiliza como buena práctica que la primera dirección ip es la del gateway pero como acá no tenemos router entonces la ponemos en este pc listo eso no necesita gateway porque no va a salir a ninguna otra red solamente necesitamos la ip y la máscara entonces ya de ser ya tiene la 1 entonces por ejemplo este que tiene la fase de eterno 2 le vamos a poner a carla 0 2 desde el programa con lado y le ponemos la ip 192 puntos 168 punto 20 puntos y la máscara se pone automáticamente a veces no queda grabada la exactamente la misma máscara entonces es mejor ponerla manual listo bueno entonces cierro digamos para este pc y ponemos la que falta que sería la 3 a pero antes y entonces yo podría poner una dirección ip igual a las otras no inmediatamente como estamos en una red ya como ya hay un reenvío de paquetes ya el switch conoce por ejemplo esos especies que están a los lados porque hay como un reenvío de paquetes automático entonces si yo pongo por ejemplo el 1 por ejemplo punto 1 me va a decir que hay una replicación de red acá dice que ya esa red ya pues esa ip ya existe entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner la ip correctamente listo acá ya tenemos la ip ya lista entonces lo que vamos a hacer es que podemos enviar ping el ping lo podemos enviar como con este mensaje que lo podemos enviar a este podemos eliminar estos acá con este botón entonces ya vamos a enviar otro botón otro mensaje desde aquí hasta el otro pc listo efectivamente si se envía el paquete cuando estamos en una red así dan lo que pasa es que el switch lo que hace es que se lo reparte a todos en la primera vez no sé en la segunda vez vamos a comprobar lo mandamos acá entonces vamos a mirar cada paso el rey él envía el paquete listo el switch recibió ese paquete entonces lo que hace es que debería enviárselo a los dos como ella conocía la ruta entonces se la envía directamente al pc de arriba listo desde el pc de arriba la devuelve y se la vuelve directamente con el destinatario vamos a hacer una prueba de poner otro pc y antes de que llene la tabla de enrutamiento que es una tabla que tiene que maneja creo que es la tabla rp que ya maneja el switch entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conectar con este pc así rápidamente él se demora para configurar vamos a aprovechar ese tiempo de configuración le vamos a poner un ip rápido que sea la 192.168.20.4 tabulación listo que vámonos para acá entonces yo quiero que vamos a eliminar estamos a enviar un paquete al nuevo antes de que actualice que es él va a mandar un paquete y ese paquete vamos a ver a quién se lo envía se lo envía a todos entonces como él no conocía ese ese pc entonces se lo envió a todos para ver quién era y solamente va a responder el responsable y los otros paquetes se eliminan y vea que ahí como se mostró en pantalla fue éste el único que respondió listo ahora eliminemos digamos que vamos a volver a enviar el paquete lo que nos pasó en la primera vez el switch ya sabe dónde está el pc entonces cuando él envía el paquete y ya no se lo tiene que enviar a todos espero que no se lo envía todos vamos a ver efectivamente se lo envía directamente al pc objetivo porque ya sabe dónde está él lo que hace es que relaciona la dirección más que tiene este pc o bueno creo que es la entrada del switch no me acuerdo cuál es la dirección más que asocia y la asocia con la ip de este pc y ya con eso ya sabe cuál es la ruta a cuál se la va a enviar listo entonces eso es todo por este vídeo adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.